Además de Ainhoa, también hace tiempo que Leire Olaverría confirmó su presencia en los Juegos. La de Castelleta volvió hace algunos días de los Mundiales de Melbourne, donde el resultado logrado un octavo puesto le ha dejado un sabor de boca agridulce. La verdad que el año ha ido torcido desde el Campeonato de Europa de Apeldón de octubre, pero bueno, he tenido que dar la vuelta a situaciones un poquito complicadas, pero la realidad es que he sido octava en el Mundial y que de cara a los Juegos el tema de las medallas se ha puesto muy caro. Considero que en mi prueba hay un grupo de cuatro corredoras que se están mostrando muy, muy sólidas y bueno, me guste o no, estoy en un segundo grupo. Sin embargo, Laverría confía en poder mejorar su crono en lo que resta hasta el inicio de los Juegos y es consciente de que su experiencia también podría jugar a su favor para estar entre las mejores en el velódromo londinense. Creo que mi trabajo aún se puede mejorar. Pero digamos que también la cita olímpica es una cita difícil para todas, porque quiera son dos días que van a ser especialmente tensas y especialmente complicadas. Y creo que a ese nivel de tensión alguna de las favoritas también puede fallar. Evidentemente yo también puedo fallar. Pero creo que sí que unos Juegos Olímpicos se van a dar unas circunstancias un poquito especiales en ese sentido y yo espero en estos cuatro tiempos poder mejorar detalles que en este tiempo no lo he podido hacer y que la tensión pase factura un poquito más alguna otra que a mí.